El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que han empezado a arribar a Acapulco refrigeradores y estufas que vendieron a México los gobiernos de China y Corea del Sur para poder completar la entrega de paquetes de enseres domésticos a más de 250 mil afectados por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez. En el mes de diciembre, la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena viajó a China y Corea del Sur para ver la disponibilidad de electrodomésticos en esos dos países, pues en México no se encontraron disponibles las necesidades que requería el gobierno federal. El presidente de México acordó con el gobierno de China la venta de 59 mil refrigeradores y 34 mil estufas. En tanto, con Corea del Sur se acordó la compra de 32 mil refrigeradores. Además informó que China entregará esos artículos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a donde realizará 8 viajes por buque del 22 de enero al 21 de febrero, hasta completar la entrega de esos electrodomésticos. De igual manera, dieron a conocer que el pasado lunes arribó el primer buque al puerto de Lázaro Cárdenas, en el cual se transportaron 107 contenedores con más de 1.000 refrigeradores y 3.000 estufas que fueron transportados por mar y tierra hasta el puerto de Acapulco. Este viernes en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México agradeció al gobierno de China su apoyo, porque ya empezaron a llegar los enseres domésticos que se compraron y es muy buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca de Benítez. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que ya se resolvió lo que nos hacía falta, que no se pudo adquirir en el mercado nacional de electrodomésticos. Están llegando los barcos de China y van a llegar los barcos de Corea y con eso se podrá cumplir con el compromiso lo más pronto posible y así poder ayudar a las familias afectadas en Acapulco, donde anunció la entrega de damnificados de un paquete de enseres que consta de un refrigerador, una estufa, un colchón, un ventilador, una licuadora y una batería de cocina. Con esto vemos claramente que el presidente de México está trabajando arduamente para levantar nuevamente a Acapulco tras el paso del huracán Otis. Vemos el momento en que llegan los primeros buques a México directamente desde China. El pasado 22 de octubre de 2023, en el Océano Pacífico, al sur del Golfo de Tehuantepec, Oaxaca, se formó la depresión tropical, Otis. En los días subsecuentes, incrementó su actividad, impactando en las primeras horas del 25 de octubre de 2023, en la costa de Guerrero, como huracán categoría 5. Citado fenómeno, afectó directamente a la población civil, casas habitación, servicios básicos, establecimientos hoteleros, región portuaria y marítima, centros educativos, hospitalarios y establecimientos comerciales, dañando la infraestructura del servicio de energía eléctrica, comunicaciones y principales vías de acceso al interior de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez Guerrero. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN3E en su fase de auxilio a la población civil. La Secretaría de Marina a su vez implementó el Plan Marina y la Guardia Nacional, el Plan GNA, para apoyar a la población ante los daños ocasionados por citado fenómeno hidrometeorológico. El 26 de octubre de 2023, se difundió un boletín de prensa, mediante el cual se dio a conocer que la Coordinación Nacional de Protección Civil emite una declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero, activándose el programa para atención de emergencia, por amenazas naturales, para atender a la población afectada. La fuerza de los vientos provocó numerosos destrozos, afectando miles de viviendas y por tal motivo, el 1 de noviembre de 2023, el Presidente de la República anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis, en el estado de Guerrero, el cual consideró, entre otros apoyos, la entrega de un paquete de enseres domésticos integrado por un refrigerador, estufa, colchón, ventilador, licuadora y batería de cocina a todas las familias damnificadas. La Secretaría de Bienestar elaboró un censo de afectaciones en diferentes comunidades, realizando visitas en viviendas, negocios y cultivos, para verificar los daños ocasionados y determinar la entrega de citados enseres. A fin de atender la necesidad de adquisición de los enseres electrodomésticos, se buscó la disponibilidad en el mercado nacional, así como a nivel internacional con diferentes países, teniéndose un mayor acercamiento con la República Popular de China y Corea del Sur por las capacidades de sus industrias. El 17 de noviembre de 2023, los mandatarios de México y China participaron en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en San Francisco, California, donde coincidieron en atender la devastación provocada por el huracán Otis, confirmando al Ejecutivo Federal la adquisición de enseres con este país. Del 2 al 7 de diciembre de 2023, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en compañía de un equipo multidisciplinario de esta Secretaría, viajaron a China y Corea del Sur a fin de explorar la adquisición de enseres y como resultado de citada visita, se acordó la compra de 59.592 refrigeradores y 34.132 estufas con China y 30.000 refrigeradores con Corea. La República Popular de China informó que citados artículos serían entregados a México en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizando ocho viajes a partir del 22 de enero y hasta el 21 de febrero de este año, elaborándose un plan de traslado hacia el puerto de Acapulco, Guerrero. El 22 de enero de 2024, arribó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el primer buque procedente de China, transportando 107 contenedores con 9.016 refrigeradores y 3.930 estufas, iniciándose la descarga de estos enseres. El 23 de enero de 2024, se llevaron a cabo las maniobras de carga en dos buques de la Secretaría de Marina y 35 tractocamiones de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 24 de enero, zarparon los buques con destino al puerto de Acapulco, Guerrero. Y el 25 de enero, iniciaron movimiento los tractocamiones militares, arribando en la misma fecha vehículos y buques a citado puerto. En Acapulco, son descargados los enseres y pasados a los tractocamiones con destino a tres centros de acopio para su resguardo, empleándose para citadas maniobras, 420 elementos, 50 vehículos, 3 grúas y 8 montacargas. En este lugar, se integrarán los refrigeradores y estufas al resto de enseres para continuar su distribución a la población afectada a partir del 26 de enero de 2024. Cabe destacar que para llevar a cabo su distribución a la población, se empeñarán 3.475 elementos, 140 vehículos de 6.5 toneladas y 6 tractocamiones. Con estas acciones, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional refrentan su compromiso de brindar atención oportuna, eficaz y eficiente en el auxilio a la población civil en caso de desastre, garantizando la protección de las personas, sus bienes y entorno. Queremos invitarles a que puedan constatar un desembarco de equipos, de electrodomésticos, de enseres que provienen de China, que han llegado al puerto de las Arocárdenas ya varios barcos y se trae esa carga de electrodomésticos hasta Acapulco, se hace por tierra y se hace por mar y es algo que queremos también destacar por el compromiso responsable del gobierno hermano de la República Popular de China. Le hicimos al presidente de China esta solicitud y están cumpliendo, incluso antes de lo pactado, están llegando los barcos de China con todos los electrodomésticos, con todos los enseres. Y lo que se está adquiriendo en el mercado nacional ya significa una cantidad considerable. Ya estamos hablando de alrededor de 190 mil paquetes entregados. 190 mil paquetes, eso lo va a informar el secretario de la Defensa, el general Sandoval. No sé si ya entregados o en proceso, pero esa es la cantidad. 190 mil refrigeradores, 190 mil estufas y así otros electrodomésticos. Nos da mucho gusto estar aquí, repito, en Acapulco. Decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que no están solos. Nos faltan por entregar 59 mil 250. También para informar que de todos los enseres que se adquirieron en China, se han recibido 41 mil 464 refrigeradores y 18 mil 747 estufas. Están pendientes 15 mil 628 refrigeradores y 14 mil 410 estufas. De los enseres que se adquirieron a lo que es las empresas nacionales, se han recibido 151 mil 488 refrigeradores y 172 mil 8 estufas. Están pendientes 41 mil 420 refrigeradores y 44 mil 840 estufas. Aquí en la siguiente lámina podemos observar los movimientos, el arribo de los buques. Son siete buques. Inicialmente eran ocho buques que iban a llegar de China. Gracias a que la fabricación fue más rápido, pudieron ellos en siete buques, se está contemplando ya concentrar todos estos refrigeradores y estufas acá a Lázaro Cárdenas. De tal manera que están cinco ya que han llegado. Ahorita tenemos en Lázaro Cárdenas el quinto buque y el día 17 está proyectado el arribo del sexto y el día 19 de febrero del séptimo. Y con esto concluiríamos toda la transportación de enseres procedentes de China. El procedimiento que hemos empleado para el manejo de estos enseres es cuando arriban a Lázaro Cárdenas en los buques, se hacen los trámites administrativos, la descarga. Después hay una inspección de enseres, se carga en los buques de Semar y los tractocamiones de Sedena, todo lo que se va a venir hacia acá por mar y por tierra, aquí al puerto de Acapulco. Posteriormente llegan los buques, llegan los tractocamiones, se descargan y se integran los kits de los enseres con todos los demás enseres que los integran y se hace la distribución a la población. Eso es lo que estamos realizando y cedo la palabra a la secretaria del Bienestar. Música 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 Música